Lorenzo Valencia Mi tribu es Macuna Tribu Macuna Bueno, ¿y qué dialecto se habla en esa tribu? Nosotros hablamos Macuna Voy a saludar con mi lengua Como... Voy a... Primero voy a saludar con ustedes Para todos ¿Niñalocote? Niñalocote ¿Niñalocote? Bueno, ahora nos tiene que traducir, Capitán Buenas noches para todos Felicito, nosotros llegamos aquí Somos lejanos de Colombia Somos de... Rincón de Colombia Venimos muy lejos Por eso estoy saludando Buenas noches para todos De todo lo que está aquí en el Paipa De Boyacá Todos saluden A todos les necesito saludar con ustedes Yo estoy contento Porque vine muy lejos Muy lejano estamos Pero llegué aquí Lo que colaboró Muchas gracias a la señora Alcalde Eliezer Cabrera De municipio de Taraira Felicito a eso También felicito De... De la banda Profesor Lo que ellos me invitaron Para llegar acá Para yo mirar a ustedes Para todos acá Muchas gracias Para todos los que están Todas de Colombia Salud a todos Muchas gracias Muchas gracias Capitán Lorenzo Y bueno Ahí está esa Colombia Que muchos Muchos desconocemos Pero que Evidentemente Tratamos De familiarizarnos A través De la música Como lenguaje Universal Señoras y señores Amigos del jurado calificador Viene a continuación La interpretación De una composición Del maestro Guillermo Buitrago Con arreglos Para banda De Arbey Castro Esto se llama La piña madura El aplauso fuerte Para la banda Escuela de la ciudad Escuela de Música Taraira Del departamento De Vaupés Þa ciudad De la música De la música De la música Da música De la música Nossa De la música A través La música Técnara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!